Hey, listo que hice así papá, una improvisación nada más, para lo que la gente la hace, loco, como hice, como me gusta rapear papá, como me gusta contar la pura de la aldea, hey, porque era nada más loco, listo hice, como me gusta rapear cuando cien a la piste a papá, cuando el gira larga toda la virgalla, numeral, lirical, sonando bien piola que todos los barrios de la zona los puede ya escuchar, sonándonos parrante en algún momento voy a esperar, yo tampoco me apresuro tiempo al tiempo, como dijo un viejito tan seguro, y así yo siempre exigiendo los consejos buenos, tratando de seguir, siempre comiendo vuelo, tratando de, obviamente, seguir adelante y ejercerlo, todo lo que yo tengo este talento, un saludito para los pibes que siempre quisieron verme lejos, de todo lo que es el día, ahora vengo yo para poder un poco explicar, que yo no tengo bronca contra ustedes compa, solamente quiero que se sumen a esta ronda, para que sigan todo este estilo propio papá, yo no le robo la letra ni burra, pero nada más, yo solamente mi música la puedo completar, solamente lo hago así nomás, yo no necesito ningún cuaderno, pa' escribir la música, las canciones que yo sintió, con mis canciones voy a estar sonando algún día en un concierto, mientras las tuyas van a quedar guardadas en un cuaderno, por eso yo sigo siempre, y fluyo siempre, alejándome de la gente que siempre me quiere invertir a dos, pero yo siempre sigo con las palmas pa' los pibes de los barrios, represento al primero papá, represento a todos los barrios que me quieran a mi acompañar, para la gente que siempre me tira con tanta maldad, no me interesa un carajo loco, yo siempre voy pa' delante y no lo aflojo, sigo siempre con este estilo propio, rapeando y diriando la lírica, porque así yo siempre me deshago, siempre de la gente que siempre no quisieron verme a mi trufeando, hey, hey, sigo rapeando siempre sinceramente como soy, diciendo la cosa verdadera, por eso que nadie me puede premiar y hoy, diciendo la cosa pota, como tienes que hacerlo, nadie tiene este talento, por eso que nadie se pone en este juego, y vamos a hacerlo tan tranquilos, cantamos siempre flora loco con un par de amigos, cantamos ya la pota, como ya tiene que ser, un saludito pa' la gente, la celeste, y seguimos rapeando, no me quedo sin labia, yo tengo todo en mi mente, el abecedario, papá, yo uso todas las vocales para poder cantar, por eso que nadie se puede sumar, seguimos rapeando, improvisando, siempre ya bailando, con la pista de rap, algo que siempre ya fue, siempre necesario, para un saludito, para la piba de los barrios, y más si son las pibas, acá del primero de mayo, siempre disimitamos.